¿Qué es el cuento de la dificultad de nunca acabar? Entonces, adaptémonos, señores, porque esto es lo que nos va a tocar vivir por el resto de la vida mientras vivamos, parecería. Eso es así. Darles el saludo, agradecerles el que ustedes nos acompañen otra vez. Entonces, mira, hay un tema y la verdad es que particularmente, particularmente, me refiero al Mañanero, el Mañanero tiene mucha presencia en Orlando, mucha, mucha, mucha presencia en Orlando. Y hemos ido desarrollando lazos afectivos con dominicanos residentes en Orlando, particularmente en Orlando. Aunque la Florida alberga una gran cantidad de dominicanos. Creo que la mayor parte de los dominicanos están más en Orlando y Tampa que en Miami. Y la verdad es que le hemos estado dando seguimiento y tenemos preocupación y mortificación por todas las noticias que se ven con relación a este devastador huracán, el huracán Milton. Hablamos de, Jova, tú tienes imágenes de Milton. Hablamos de un huracán como no se había visto. Es un huracán sin precedentes. O sea, según estuve leyendo. Según estuve leyendo, 1920 fue lo último. Según estuve leyendo en las noticias, hace más de un siglo que no había un huracán. De estas dimensiones, de esta capacidad de daño. Y por lo que podemos ver, a propósito de que, bueno, hay muchos afectos nuestros ubicados en la Florida. Y por lo que le hemos dado, le vamos dando el seguimiento a estas noticias, pues nosotros nos estamos encontrando con que la expectativa de daño es sencillamente monstruosa. Yo comentábamos, mientras teníamos la reunión de producción esta mañana, una noticia, no, no era la reunión de producción. Era una noticia que yo comentaba con Cristal, que yo había leído en la mañana o en la madrugada. Sí, Dios mío. A una pregunta que le hacen a un miembro de la policía, una miembro de la policía, creo que de Tampa, que le preguntaban cuál era la recomendación que ella tenía, si tú tienes imágenes, Yoba. ¿Cuál era la recomendación que tenían para las personas que no querían, que se resistían a ser evacuadas? Y podría resultar, podría sonar muy duro, pero era la verdad. ¿Tú sabes qué fue lo que le dijeron? No. Ojalá hubiera sido eso. Ojalá fuera de eso. Lo que le dijeron fue, si usted se queda ahí, póngase una fotografía, coja un Sharpie. Tómese una fotografía. Tómese una fotografía, coja un Sharpie, escríbase su nombre. Y su fecha de nacimiento. Su fecha de nacimiento y su ID. Para cuando lo identifiquemos. Y decía. Para ayudarnos con el proceso cuando lo identifiquemos. Para ayudarnos con el proceso de identificarlos. Porque decía, y puede ser muy duro, pero lo decía con una contundencia, esta oficial decía, porque los bomberos no van a poder salir. Y no saldrán a exponerse porque habría que buscar personal que salga a rescatarlos. Cuando se presenta esta resistencia a evacuar, porque lo que he leído es que la evacuación es obligatoria. Nosotros tenemos conocimiento, nosotros tenemos experiencia, nosotros tenemos dinámica, estrategia, porque nuestras construcciones son construcciones muy diferentes. Y yo hablaba con la doctora Luna, que tiene una memoria privilegiada. De archivo de la nación. Bueno, y decía ella sobre lo que vivimos en David. Durante el huracán David, nosotras nos refugiamos. Estábamos nosotras dos. Abraham no estaba, creo que tío Abraham estaba en la academia, creo, creo, no me acuerdo, pero tío Abraham no estaba. Creo que tío Abraham estaba en la academia. Y estábamos nosotras dos, con tío Camilo y tío Paul. Y nos metimos en el baño. Oh, wow. Nos metimos en el baño. Y, 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 con George, me recuerda a la doctora, nosotros nos metimos en la habitación de Abelo. Oh, wow. Por la dirección del viento. Y yo recuerdo, yo recuerdo con George, yo recuerdo con George, nosotros haberle puesto un gavetero a la puerta para contenerlo por, por la, por el movimiento de, por la fuerza de los vientos. Entonces, hay gente que se resiste a, a dejar sus casas, las construcciones en nuestro país, las construcciones en, en, en Estados Unidos, particularmente en la Florida, no son las construcciones nuestras. Son, son, son casitas, son casitas, son casas hechas de, de madera. Mira, lo más triste de, de madera prensada. Entonces, bueno, no tienen la, la firmeza que, no tienen la firmeza que tienen las construcciones nuestras. Y, a todo esto le unimos que son, eh, son construcciones, eh, donde absolutamente todos, señores, envíaselo, envíaselo a llevar. Ah, porque además hay formación de tornados, además hay formación de tornados. Son, a todo esto, a todo esto, yo tuve la oportunidad de conversar con, con mi comadre que vive en Orlando y me comentaba que ellos tienen un generador eléctrico, una planta eléctrica, pero que esta planta eléctrica tiene que tener un permiso y una autorización para ser conectada. Y, antes de la llegada de este evento, no había sido posible hacer la conexión. Uh, por lo que ellos consiguieron la última plantica de un kilo que quedaba porque su madre utiliza... Máquina de oxígeno. Sí, utiliza máquina de oxígeno. Consiguieron la única que quedaba, que da para mover la, la nevera y la, y la máquina de oxígeno, para más nada. Entonces, porque afortunadamente su estufa no es eléctrica. Pero después, en Estados Unidos, en la Florida, todo, absolutamente todo es eléctrico. Todo es eléctrico. Entonces, comentaba que hablaba con otro amigo y decía que ya se están comenzando a sentir los vientos. Ya se están comenzando a sentir los vientos. Estas imágenes que estamos viendo son imágenes de Telemundo, de lo que está ocurriendo. ¿Combustible? No hay. No hay combustible. Pero, ¿quieres que te comentes algo? Dame un momento. ¿Combustible? No hay. No hay. Agua. No hay. No, no, no hay nada. Mis sacos de arena. No hay nada. No hay nada. Hay un desabastecimiento. Hay un desabastecimiento. Bueno. Hay vino. Se supone que, según estuve viendo ahorita antes de venir para el programa, hay más de 5 millones de personas desplazadas. No bien desplazadas. Sí, pero ese desplazamiento se hace adecuadamente. Exactamente. Imagínese usted desplazar 50 mil aquí. Señor, perdóname, pero yo me pongo mi nombre y mi ID porque yo sé que no. Pero lo que te iba a comentar, mira, que de verdad yo no entiendo el nivel de locura de la gente. A mí en TikTok me ha salido una señora, dos personas que se hicieron viral. Una porque su esposo es constructor y su casa está construida nivel de negocio, o sea, en concreto armado. Cuando se fue todo el vecindario, ella se quedó con Helen, que fue el huracán pasado. Su casa está en tres pisos, el agua llegó hasta el primer piso, pero aún así ella decidió quedarse. Todo el mundo le ha dicho que ella es un inconsciente. Sus hijos se quedaron con ella y le dice, ellos son mayores de edad, ellos se quisieron quedarse, esa es su responsabilidad. Y otra, que ella vivió la experiencia con Helen, ella le tocó desplazarse a vivir donde su mamá. Ella la pasó demasiado mal con Helen, para ella fue traumático la experiencia de vivir con su papá y ella decidió quedarse en su casa. Ella dice, probablemente me voy a morir, probablemente no, pero me siento mejor quedándome aquí, que ir a malpasar donde mi mamá. ¡Ay, mi madre! O sea, literal. O sea, ¿cómo es posible que una persona prefiera exponerse de esa manera a quedarse, a malpasar donde su mamá? Literal. Bueno, bueno, acuérdense de una cosa, Jova, tenemos que establecer un contacto, Dere, vamos a establecer un contacto con esta persona que está en Orlando. Miren, acuérdense de una cosa, cuando nosotros vemos las películas, ¿qué encontramos en las películas? O sea, los gringos, hay un peligro o tú tienes una amenaza, no, yo me puedo quedar sola, no, yo me puedo quedar aquí, porque esto no va a hacer que cambie mi vida. Bueno, sí va a hacer que cambie tu vida. Entonces, hay una resistencia a tu irte, porque quizás de alguna manera se infravalora, se infravalora el impacto que esto puede tener. Y tuvimos, hemos visto en las noticias, hemos visto en las noticias a un John Morales llorando. Vi una nota, vi una nota de María Celeste Arrara, donde decía que American Airlines tenía vuelos que llegaban hasta los 6 mil dólares para Puerto Rico. Y no podrían evacuar, no podrían abandonar esta gente que había salido de Puerto Rico huyendo hacia la Florida después de María. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viviendo? Bueno, preocupación, es una preocupación legítima, porque son muchos los dominicanos que viven en Orlando, son muchos los dominicanos que viven en la Florida. Entonces, comenzaron, se supone que esto comenzará a, esto será, la entrada se producirá, perdonando la redundancia, entrada a la noche, entrada a la noche, en la madrugada, será cuando más se sienta la fuerza y la bestialidad de este monstruo. Pero, ustedes recuerdan que lo que pasó con, bueno, que pueden aparecer, pueden aparecer cocodrilos, pueden salir cocodrilos y pueden salir animales. Y recordemos una cosa, recordemos una cosa, quienes viven en la Florida no tienen el entrenamiento que tenemos nosotros, no tienen el entrenamiento que tenemos nosotros. Este es mi amigo, este es mi amigo, este es mi amigo Ángel Salazar, es residente en la ciudad de Orlando, y para que Ángel nos cuente, ¿cómo está la situación en Orlando en este momento? Que es la 1, 21 minutos. ¿Eso, eso es el sonido del viento, Orlando? Sí. Oh, wow. Oh, Dios. Cuéntanos. Sí. Y eso que acá, buenas tardes, ¿cómo está? Ángel, Ángel, Ángel es un amigo venezolano, residente en Orlando, y queremos conversar con él para que nos cuente cuál es la situación en Orlando, ahora mismo, Ángel. ¿Cómo estás, mi amiga? ¿Cómo te va? Bueno, es una situación bastante tensa, porque si bien es cierto, yo tengo alrededor de 12 años viviendo acá, yo estuve con el huracán Irma, que es el más fuerte que hemos tenido, y ni siquiera era categoría 1, era tormenta tropical, y causó bastantes daños. Bueno, este, se tiene previsto que entre Orlando como categoría 2, que estaríamos hablando de 130, 140 kilómetros por hora, que es algo sumamente fuerte. Todo el mundo tomó las previsiones, mucha gente se fue de Orlando, porque nos hemos lidiado en esta parte, en esta zona, con un huracán de este tipo, de esta categoría. Todos estamos muy nerviosos, es una tensa calma, esperando que llegue la noche, que es donde va a estar la parte fuerte. Obviamente, hay muchos refugios habilitados, está la Guardia Nacional en la calle, y en la parte de la International Drive, donde están en todos los refugios. Oh, Dios, o sea, Guardia Nacional en la calle. En tus, en los 12 años que tú tienes residiendo en Orlando, Ángel, ¿habías visto a la Guardia Nacional en la calle por un fenómeno natural? No, ni por un fenómeno, ni por nada, yo nunca la había visto. Wow. Cuéntanos del abastecimiento, Ángel. Bueno, mira, aquí se pone muy difícil, porque la gente entra mucho en pánico, porque hay muchas personas que se han visto en la calle, si han estado acá, y han vivido situaciones extremadamente delicadas. Ahorita yo estoy en una gas station tratando de poner combustible, pero lamentablemente no hay combustible. Yo salí a resguardar alguna pertenencia de mi negocio, y lamentablemente no hay cómo estar combustible. No, no, aquí no hay, desde el día de ayer en la tarde, aquí no hay nada de eso. Aquí no hay agua, no hay comida, no hay los productos básicos, pues como te dije, la gente entra en pánico, y muchas personas que es la primera vez que van a vivir este tipo de fenómenos, compran todo lo que encuentran. Entonces, acá hay... ... 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 inclusive que son automáticas, están totalmente encendidas, hay fuerte lluvia, se ve el clima de algo tenebroso, y aparte de eso, tuve la oportunidad de ver por Instagram a un meteorólogo muy famoso de acá de la ciudad, donde él dando el pronóstico se ponía a llorar. Sí, 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 sí. Vi que Disney cerró sus parques. Bueno, aquí usted tiene una medición. Cuando Disney cierra sus puertas y Universal es que es algo muy delicado lo que viene. Oh, Dios mío, Ángel. Las escuelas están cerradas, los centros comerciales están cerrados o hay centros funcionando. No, 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 aquí está todo absolutamente cerrado desde ayer a las ocho de la noche. Eso solo pasó en pandemia, Ángel. Pues está un poquito más fuerte que en pandemia porque en pandemia de cierta hora a cierta hora habría Polo, habría Walmart, ellos están cerrados desde ayer a las ocho de la noche y no van a abrir hasta mañana en la tarde-noche. Ok. La pregunta del millón, ¿qué haces en la calle? Pues fíjate, como tú bien sabes, amiga, yo tengo un negocio que tenía que resguardar las pertenencias, tenía que mover muchos vehículos de ese negocio, guardarlos en un galpón porque aquí es tan fuerte lo que viene que el seguro se suspendió y no va a cubrir ningún tipo de daño por el huracán en cuanto a vehículos. Oh, mi Dios. ¿Cómo fue, Ángel? O sea, tú estás pagando un seguro que no te está garantizando la cobertura por este fenómeno. ¿Qué es lo que tú acabas de decir, Ángel? Oh, wow. Sí, sí, el seguro no va a cubrir daño por huracán. La verdad es que los seguros son fuertes. Oh, Dios mío. Oh, Dios, Ángel. Mira, lo que pasa es que, amiga, es entendible, mira, todo. Estos seguros están ya casi en la quiebra. Claro. Porque esto es constantemente entre Tampa, Tarasota, por Lored Day, por Mayer, Naples, donde ellos están cubriendo continuamente los desastres de la vivienda. Entonces ya no da para más, pues no puede. Bueno, sí, porque ustedes estuvieron en el N hace dos semanas. O sea, estamos hablando de que en menos de un mes ustedes llevan dos huracanes. Pero otra cosa, Ángel, ¿qué tan seguro es tu casa? ¿Tienes que evacuar? ¿Tienes que irte tú? ¿Tienes que irse tus vecinos? ¿O no es necesario que ustedes se vayan? Por el tipo de construcción que tiene Orlando. No, estas construcciones realmente son muy fuertes. Yo tengo una ventaja. En la zona que yo estoy, el lago no es tan grande. Pudiera llegar a la puerta de mi casa, pero con poca intensidad. Lo que sí va a estar muy fuerte y que yo puse unas protecciones en todas las ventanas, porque los vientos sí van a ser extremadamente fuertes. Yo tuve que recoger todos mis muebles, todas las luces, todo lo que tiene en el patio y al frente de la casa, porque va a estar muy fuerte. Y lo voy a dejar así, porque se está formando otro huracán en el Golfo, que se llama Leslie, que ya está en categoría 1 y entonces en categoría 2. Oh, mi Dios. Y estaría en este movimiento después de este. Oh, mi Dios. Amigo, vete a casa. Si ya las pertenencias están resguardadas, vete a casa. Acompaña a tu mujer, acompaña a tu hija, acompaña a tu madre. Cuídense, por favor, cuídense mucho. Ustedes no saben cómo se maneja esto. No utilicen todos los teléfonos al mismo tiempo. Túrnense. Que ustedes tengan carga, que los vehículos, si tienen combustible, no utilicen todos los vehículos al mismo tiempo. Utiliza un solo vehículo y que sea solamente lo que es rigurosamente prioritario. Si tienes necesidad de medicamentos, que los medicamentos de todos estén a mano. Tengan identificación, tengan documentos a buen resguardo. Cubran bien su documentación, dinero en efectivo y que papá Dios los acompañe a todos. Yo espero volver a tener contacto contigo. Que sepa que desde aquí... Estamos muy pendientes. Desde aquí estamos muy, muy, muy pendientes. Desde ti, de tu familia, de los dominicanos residentes en Orlando, particularmente los que residen en Orlando. Y a tus paisanos, a los venezolanos. Señores, cuídense. Cuídense, por el amor de Dios. Cuídense. Ustedes no saben cómo es que esto se vive. Nosotros tenemos mucho más experiencia en cómo esto se vive y podemos salir medianamente más airosos que ustedes. Pero esto es de dimensiones descomunal, dimensiones descomunales y sobre todo, mucho cuidado con tu niñita, Ángel. Mucho cuidado con tu niñita que esta experiencia no sea para ella tan traumática como puede ser para los adultos y eso depende de cómo lo viven ustedes. Te mando un muy fuerte abrazo, Ángel. Te agradezco a ti, te agradezco mucho a ti esa palabra y que has estado pendiente no solo ahorita en el programa, sino de muy temprano. Te agradezco a ti y a mi gran amigo Juan Carlos Armero. Te han estado muy pendientes los dos de mí. De verdad, muchas gracias y, bueno, estamos a la orden para recibir cualquier llamado, para darte cualquier información. Un abrazo para ustedes. Gracias, Ángel. Gracias, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, señores. Es de una persona que está en Orlando y la peor parte no es para Orlando. Va para Tampa y Sarasota. La peor parte son Tampa y Sarasota. La bahía de Tampa. Si tú ves el video que yo te enseñé, a quienes pueden, pueden entrar el mañanero y compartir un video de un meteorólogo que hace una vista digital de lo que sería. O sea, señores, se esperan inundaciones de 15 pies de altura. Es impresionante cuando tú ves esa proyección digital. O sea, y ahí te hablan. Vamos, vamos a aprovechar. Lo que pasa es que las posibilidades de supervivencia son mínimas. Vamos a buscar, vamos a llamar a don Rafael Matos, el de Credit Max. Ay, sí. Vamos a llamar, vamos a llamar a don Rafael que está en Orlando para que él nos dé una, para que él nos dé una información tan actualizada como la información que nos está dando Ángel. nosotros sabemos cómo esto se vive y como nosotros sabemos cómo esto se vive, nosotros podemos tener este nivel de preocupación. Ustedes no tuvieron la oportunidad, ustedes son todos muy jóvenes y no vivieron David. No vivieron David. Es literalmente un monstruo. Literalmente un monstruo. ojalá que que no cobre una enorme cantidad de vidas. Ya volvemos. La mujer es solo, solo. Sol 106.5 La más interactiva. Una emisora RCC Mira.